A partir de esta semana se amplió el horario de atención de la CRITV ubicada en Palmares de Pérez Celedón. Es de lunes a sábado de 6 de la mañana a 9 de la noche. De esta manera se están abriendo una buena cantidad de espacios para los usuarios que tienen pendiente hacer su revisión técnica vehicular en este periodo. Quienes necesiten una cita pueden solicitarla a través de www.rtv.co.cr desde su celular, tablet o computadora. También puede llamar al 905-788-00000. Cabe indicar que dos de los principales temas en medidas es atender únicamente con cita y una sola persona por vehículo. Esto es de suma importancia para poder controlar la cantidad de personas que en tiempo y espacio se encuentran en una estación. Indica según Jennifer Hidalgo, su gerente de comunicación y relaciones públicas, que es sumamente necesario cumplir con todas las disposiciones sanitarias y requerimientos que los usuarios tienen que comprender para que puedan estar atendiéndolos a quien venga con cita y una sola persona por vehículo. Adicional a estas medidas, se regula el ingreso a la recepción. Se marca y fiscaliza la distancia en la fila. Se dispone tanto de alcohol en gel como de desinfectante de superficies para el uso de los clientes. En la línea de inspección se solicita a los usuarios colaborar con la revisión interna del vehículo para que los inspectores no tengan que manipular partes como el volante, cinturones y freno de mano. En cuanto al personal, se estableció un estricto protocolo interno de higiene y distanciamiento que, entre otros puntos, contempla los roles de lavado de manos, desinfección de superficies, uso de alcohol en gel y uso de caretas.